Muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita, pónganse a leer lo que van a hacer. Y ahorita les voy a tomar. Eso va al mismo momento porque solamente tenemos una semana de trabajo. Ustedes ahorita no saben que estoy haciendo la barra con esto. Con la sangre vamos a inflarlo. Entonces, no, vamos a incubarlo por 30 minutos. Ya, vamos a ver. Muy bien. Hay un cuarto. Ya. A ver. Muy bien, pónganse a leer, pónganse a leer. Y se supone que existen células con la facilidad, como decimos, de atrapar las sustancias o cuerpos extraños que ellos consideren extraños. Y luego, vamos y la tarde, disolvamos. Es la etapa de la pared. Ya está dentro de la patina de la patina de la patina. Está en la etapa de degradación. Ustedes tienen en su guía, ¿no? ¿No? Esa es la parte. Esto lo preservamos. Está el cuerpo extraño. Tiene su guía. Tenemos, hay contacto, la atracción. Tiene su guía. Y luego, empiezan a modificarse la superficie de la célula blanca. Y luego, empiezan a modificarse la superficie de la célula blanca. Y no empiezan a añadirse autóconos. Para englobar al cuerpo extraño. Finalmente, lo rodea y forma esto llamado como pavosoma. El pavosoma, como tiene parte del contenido y de la estructura de la célula que va a atrapar al cuerpo extraño, va a tener también la capacidad de sintetizar las enzimas necesarias para la degradación. que significa destrucción o degradación del cuerpo extraño. Finalmente, para poder eliminar, ¿no? Favosoma. Se forma el favosoma. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el microscopio, vamos a ver todas las fases. Vamos a ver la emisión de pseudópodos. Vamos a ver la formación de favosomas. Favosomas inicialmente. Favosomas que van a estar ya en eterna de degradación. Y ya finalmente, finalmente, totalmente destruido. ¿No? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a emplear, aparte de la técnica para poder aislar las células parocitarias, vamos a emplear técnicas de coloración para poder observar estas etapas. Las técnicas de coloración, ¿cuál serían? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí. Tenemos la... Tomamos nuestra muestra. Vaya con ustedes acá, haciendo dos plásticas, por favor. R, RC, bueno, con el rojo pongo, y en el otro rojo pongo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el rojo pongo, vamos a ver los movimientos. En cambio, un ray, como modificación, se va a quedar en ese momento capturado, ¿no? En el momento que se hace la aplicación. Vamos a ver varias etapas. En cambio, en el rojo pongo, hay que tener la facilidad, más que la facilidad, la rapidez de observar rápido, porque va a estar en movimiento, ¿no? Ya está en movimiento, ¿no? Un tipo más, ni cinco. Ya. Y la siguiente fase es la... Supuestamente es en los auditores en vivo, que significa que nosotros tenemos peritones, caja de peritones. Sí. Y se va a hacer, se va a inocular nuestra muestra de cándida intraperitoneal 20, ¿no? Y lo dejamos en la cajita con más de galletitas, para que cuando se haga la autopsia, el día miércoles, y se pueda hacer la sintroma. Y no se coma la caja y se escape. Entonces, en espera de que... Porque ya va en un proceso. Media hora. Media hora de... ¿Cómo así? ¿Ya? Para que pueda haber reconocimiento de las células pausitarias con el cuerpo extraño, en este caso la cándida, y empiece ese movimiento, ¿no? Esa atracción, querer atrapar, formar el pavosoma, pues se le estamos dando el tiempo. Luego, con la centrifugación, lo que vamos a hacer es separar la fase líquida de la figurada, y solamente lo vamos a dejar a la placa depositaria de la interfase. Y esa es la que, con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, la siguiente práctica que vamos a hacer es el reconocimiento de reacciones antígeno-anticuerpo. En este caso, solamente se realizaron, como ya les he dicho, dos tipos de reacciones antígenas del cuerpo. Que son... Uno que es precipitación, porque se forman bandas de precipitación. Y el otro es antígeno-anticuerpo, porque hay una atracción del antígeno-colós, en este caso, con antígenos, chicos. Con los anticuerpos. Entonces, va a haber una unión de varios y se van a observar a simple vista. Eso es antigenación. Como ya les expliqué, hay otros tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, la ovulación, ¿no? Se forma en las... Eso se hace en las pruebas de enfermedades veneras. Y se hace esta prueba y se ve la formación de una especie de nube. Entonces, sería interesante que en el momento de que hagas un informe, tome unos diferentes tipos de reacción antígeno-anticuerpo en las pruebas de laboratorio. Para que ustedes tengan conocimiento. Ya. Muy bien. Entonces, acá tenemos... En la práctica de precipitación, hacemos la detección de una proteína C-reactiva presente en los procesos informatorios. Y cuando hacemos la prueba del PCR. Y cuando nosotros hacemos la... La combinación de antígeno-anticuerpo, o sea, el suelo del paciente con el reactivo PCR. Lo que vamos a denotar... Si existe o no existe un proceso inflamatorio en la vida de la formación de estas bandas de precipitación. Y acá nosotros podemos... Notar, ¿no? Vamos a ver. Tienen que ver acá, van a ver esas bandas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Veo, lo veo. ¿Ven? 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 Hacer eso por favor. ¿Ven? A ver, chicos, ustedes. ¿Ven? ¿Ven? ¿ civilización? ¿E spot una维 neurología? ¡No se veía! ¡No puede ver aquí, gente! ¡Para queverá! ¿Quién es un llevador de Hitしくámenismo? ¡ Rangerardo! ¡Sí, pero se nota... ¡Muy, muy... ¿Quién es? Marañ olámenos ya! ¿En serio? Quién se veía, pero... Se ve, pero... Un jaw.. ¿Dónde? ¿Ahí?